Todos estos armamentos, vamos a hacer sobrepesitada ¡Ah! ¡Va uno! ¡Va uno a otro de Tí papu! ¡Tiene uno! ¡Tiene la líneairsta! Mira, todo lo armamento por ejemplo de la zona ¡Petita! ¡Ah! để tío actualizado Asegúralo de que a veces ¡Gracias! 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 Ya lo vi Ahí va uno Se están matando dos equipos Ahora... están por el armamento no? Si, se iban por el armamento Los de la moto ya se fueron Pero quedó otro ahí Tiene otro equipo ahí. Son tres, eh. Están los tres. Aquí vamos, aquí vamos. ¿Por qué tienes entrando al área? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Va a caer en uno, va a caer en uno. ¡Ah, puta madre! Mira, a ver. Están ahí escondidos, confiando. Ahí está, ahí está. Ah, no puede ser. Quedó uno ahí. ¡Vece! 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 ¿No hay gulat? ¿No hay gulat? No sé, creo que sí. No. Ah, es cerrado el gulat, está cerrado. Sobrevive, por favor. De lo que llegamos al gulat. Sí. Ah, está bien lejos, la pinche pierna. Quedaron dos vivos ahí, eh. Quedaron dos vivos ahí, eh. Sí, ni la agarre de pelo, porque te van a quebrar. Ya puede revivir a uno, pero está lejos al lado Aguanta, tengo ahí, aguanta Ahí hay un carro Mira, sobrevive, nosotros ya nos vamos a regular Luchamos y ya nos sacan Ya no hay gulada wey, ya no hay gulada wey Está cerrado, faltaba abrir el avión Hijo de la vez, se subió más el tiempo Ya no hay gulada wey, ya no hay gulada wey Ya hay gulada, está cerrado, ¿no? Por eso ya no podemos entrar a gulada wey Por eso ya no podemos entrar a gulada, no podemos entrar a gulada Ahorita me la tiene un grado Arriba Arriba Me estás comiendo Es la única tinta que hay wey Parece que sí, parece que sí Nada más voy a poder revivir a uno wey Ahí está bien Ahí está bien Ahorita, corre, corre, corre No te va a arreglar, no te metas Estamos ahí, dale, dale Verga Yo tengo 600 muleos Verga, ¿te me van a botar a mí? Verga, está acá O contigo ese, porque no tengo arma Ah, bueno Ese, marca, mártame tu Gas Una cala wey Donde se de... No, ya no hay nada No, ya no hay nada Ya, júiganselo ustedes Ya, júiganselo ustedes Mira, yo diría que se quedan aquí Mira, que se quedan aquí Allí hay gente, eh Se agarraba un camión Se agarraba un camión No, no me la siento rifaste, así que hago Estoy bastante la copa arriba Se agarra una basura más segura No hay gente, eh No hay gente, eh Quedan menos de días en pie Y puedes ganar Y si no van a llorar el que quiero, ¿no? Mira, no tengo nada sencillo No veo nada No veo nada No veo nada En movimiento No veo nada Estoy seco de munición Cuidado Cuidado Estoy seco de munición, chico Estoy seco de munición, chico Yo voy Yo voy Ya me lo chingue yo Wey, no tengo munición Quiero munición de escopeta, loco Aguas Aguas No veo nada Ahí está Ahí Ahí Nos van a chingar la zona Arriba, arriba Arriba, arriba Ahí, ahí, joder Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Si puede, por ahí Ahí tiene su ultima Porque tiene que la gas se está bajando Pero vale por aquí ¡Ay! Gracias Ahí hay uno Se van corriendo Se van corriendo Se van corriendo Está antes de juntarse No te detraste, te desgustaste Esto es más grande el lugar, no me ponen Me ponen a cubrir más que nada ¡Venga! Verga, me meto aquí ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! Puta verga Me lo voy a violar a esto, vato Me lo voy a violar Ya no he hecho huella Aguas 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 Donde estoy yo hay que gente, tan pesado Si Arriba de mi, lo más seguro Ponte las placas, hue ¡Ay! Me tengo gente ¡Ah, qué loco! Vamos a aproximarnos Aguanta loco, aguanta loco, aguanta loco Ese es donde está? Verga, verga ¿Dónde está? Márcamelo loco, márcamelo Afuera ¿Para eso? ¿Para atrás de los bandes? Atrás de bomberos ¡Ah, lo vi! ¡Ah, lo vi! ¡Ahí otro arriba! ¡La montaña! ¡La montaña! ¡Vete para acá, huey! ¡Vente arrastrándote hacia acá, huey! ¡Tiene gente! ¡Es uno arriba, eh! Es uno arriba, eh Es uno arriba, eh ¡Ahí te has perdido! ¡Se tengo! ¡Se tengo! Quedan cinco Quedan cinco El de la montaña y tres adentro El de la montaña y tres adentro Si, no Aguas, ustedes son dos Aguas, ustedes son dos Tres, quedan tres Aguanta, aguanta, ahí me está marcando uno Aguantame, aguantame 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 Ay, se me fue Aguante, se me espanta, loco Corra, loco Está arriba, creo Arriba, creo Arriba, aquí está frente, aquí es frente Ahí va Son dos Son dos Son dos A lo ve Bájate, huey, así te veo Al primero Hijo Cuidado, cuidado Pa' acá, pa' acá No, al primero Correle Correle, correle Correle, correle 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 Correle